Estamos dando por inaugurada el revestimiento, el adoquinado de esta calle ya existente. Aclaro, ya existente en Olama, pero que estaba en pésimas condiciones. La calle histórica de Los Bancos. Estamos trabajando por la calle El Corbón, pero inauguramos esta calle hacia la iglesia parroquial y desde la esquina de Don Francisco Gutiérrez, que más descanse, rumbo hacia la casa de la familia Tijerino. Así es de que a disfrutar alegre con nuestra gente.